En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti mismo conocerás al universo. Domingo 12 de agosto del 2018, tenemos el día de, el enlazador de mundos autoexistente. Con el tono 4, numerología maya, los cuatro puntos, can, autoexistente. Definimos ciertas situaciones, requiere nuestra atención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Akpal, la noche. Prestar atención a nuestras sombras, a nuestros sueños nos brindan guía. Ser más intuitivos, más intuitivas. Y lo hacemos con la energía de Simi, en el enlazador de mundos. Soltando, practicando el desapego. Aquello que no soltamos, nos somete. El desapego, no significa poseer nada. Es que nada nos posea. El enlazador de mundos Simi, es el sello maya número 6, y es el poder de la muerte. No la muerte como nos han enseñado a verla como un final. A temerle. La muerte como una transición, un inicio. El enlazador de mundos Simi, es el desapego. El desapego hasta del desapego mismo. Aquello que no soltamos, nos somete. Y el desapego no es poseer nada. Es que nada nos posea. La mayoría de las personas, de los seres humanos, tenemos muchos apegos. Decimos que no. Pero estamos apegados especialmente a las relaciones. La mayoría de las personas buscan una relación, así nos han condicionado. Que sin una relación uno no es feliz. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. Y las personas creemos que una persona nos va a brindar esa felicidad, esa paz, ¿verdad? Buscamos el alma gemela. Sentimos que hay alguien allá afuera igual a nosotros y que si lo encontramos, pues vamos a, como somos iguales, pensar igual, sentir igual y todo. Y es una falsa ilusión. Realmente la relación es su propósito principal. No es para hacernos felices, es para hacernos conscientes. Son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos realmente. Entonces las relaciones nos muestran esos aspectos que negamos, nos pueden hacer sentir el paraíso, pero también lo más denso. Has estado ahí. Aprender a estar bien con nosotros mismos, con nosotras mismas. Si no estás bien contigo misma, no podemos estar bien con los demás. Soltar, aceptar, aceptar lo que vivimos. El gran espíritu siempre nos brinda situaciones que nos ayudan para nuestra evolución. Todo lo que transitamos es lo que más nos ayuda, incluyendo las crisis, especialmente las crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Si afortunadamente aprendemos más de la crisis que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero hasta que experimentamos un dolor tan fuerte que dices, ya no quiero pasar esto, cambiamos. Así somos los seres humanos. Somos criaturas de hábito y somos muy interesantes. A menudo las relaciones entre mejor te tratan, peor los tratamos y entre peor te tratan, más quieres estar ahí. O sea, somos muy contradictorios, ¿verdad? Y empezar a ser más conscientes si queremos que nuestra vida cambie, porque los cambios van personales. Esperamos que todo cambie y se acomode como queremos y entonces sí voy a ser feliz. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. La mayoría de las personas es que si tuviera eso entonces sí sería feliz. No, es que con esto entonces sí sería feliz. Si no eres feliz con lo que tienes, menos con lo que piensas que te falta. Las personas con este sello son personas que en luz se desapegan fácilmente, sueltan. Les interesan mucho los temas paranormales, metafísicos de la muerte. En sombra hay una tendencia a tratar de controlar un miedo inconsciente a la muerte, de qué va a pasar y todo y tener miedo. Y nos recuerda también que a diario se nos piden muertes simbólicas, una separación, pérdida de un trabajo, una ruptura, una enfermedad. Aprender a aceptar y cambiar lo que podemos en nosotros. El tono 4 en numerología maya, los 4 puntos es el tono autoexistente, Khan, y es la vibración de definir, es la vibración de cerrar ciclos. Definir ciertas situaciones nos cuesta definir, cerrar ciclos. Si no cerramos un ciclo, alguna relación, algún trabajo, algo que ya terminó, es difícil empezar un nuevo ciclo. ¿Qué situaciones hoy requieren de tu atención definir, prestar atención? Nos guía el viento, IK, el sello maya número 2. El viento, IK, es el aliento divino, es el espíritu, es la dualidad. Recordándonos que cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Un buen día para prestar atención a nuestra comunicación, la manera que comunicamos. La mayoría nos expresamos basado en lo emocional, cómo nos sentimos. Prestar atención a las palabras, una vez que salen las palabras ya no las regresamos. Esto es bien importante. Cuando mejoramos nuestra comunicación y realmente pensamos bien lo que vamos a decir, mejoramos nuestras relaciones y mejora nuestra vida. No es tan importante lo que decimos como tan importante lo que la gente entiende. Podemos decir una cosa y que la gente entienda otra. Prestar atención a nuestra dualidad, a nuestro aspecto dual, todos poseemos dualidad. Y recordar que estamos co-creando con el espíritu, que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Estamos en el cuarto peldaño de la onda encantada de la noche. La noche actual, estos 13 días, nos invita a prestar atención a nuestros sueños. Nos invita a ser más intuitivos. Recordar que la abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. Y prestar atención a nuestras sombras. Muchas de nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños. En verdad, prestar atención, utilizar ese campo. Son viajes astrales los sueños, nos brindan mucha información. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, video, compartiendo información ancestral, la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. Para que los mayas desaparecieron, no se sabe qué pasó. Venían de las estrellas y nos dejaron un legado. Si queremos realmente ayudarnos, utilizar estas herramientas ancestrales, ¿verdad? En nuestro pasado están las claves de nuestro presente. Si te interesa, visita factormaya.com, archivo PDF, 50 páginas, un libro de camino de vida personal y un video compartiendo información. Los reconozco, valoro y respeto. Si les interesa, visiten factormaya.com. Hay personas que acabamos de tener y bueno, saben que hago los videos un día antes. Estamos teniendo el eclipse y los eclipses son agentes de cambio. Quiero saludar fuertemente a Betty Salazar y gracias por compartir en el Facebook acerca. Los eclipses son cambios, mantener nuestro centro, aceptar el cambio. Esto es lo más importante. El cambio es inminente. A menudo sentimos que el cambio nos produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Si mantenemos nuestra paz, nuestra armonía, agradecemos y todo, vamos a hacer, vamos a utilizar esta energía para empoderarnos en vez de si nos vamos a situaciones densas. Se puede acrecentar lo que sentimos. Entonces, más agradecimiento y todo se va a ir para arriba, pero si estás trabajando emociones densas, te vas a ir para abajo. Entonces, gratitud infinita. Por eso, un fuerte abrazo nuevamente. Los reconozco, valoro y respeto. Hayún junacú, eva maya, en mago.